Jornada Play salió a recorrer librerías de Trelleu para contarte cuánto sale armar la mochila para iniciar este ciclo lectivo 2020. La canasta escolar, los productos con licencias, cartucheras, mochilas y una amplia variedad de ofertas para tener en cuenta en este informe especial de Jornada Play. En librería Mixed tenés alrededor de 1.400 pesos, puede ser un poco menos también, depende de los productos que necesiten, si son más chicos, más grandes, pero tenés en oferta, tenés todos los artículos básicos, todo lo que necesitan para arrancar. Hay gente que renueva todo, hay gente que trata de buscar algo que le dure más de un año y hay gente que algunas cosas las reciclan. La mochila y la cartuchera por ahí es algo que no se cambia todos los años, pero nos ha pasado que han venido muchos papás que no pensaban cambiarlos y han renovado por los precios, porque se han encontrado con precios que les gustan, que les sirven, entonces renuevan mochila o renuevan cartuchera. Las formas de pago que tenemos habilitadas son las que hay en todos lados, las básicas, tenés tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago, tarjeta de crédito en cuotas y tenés efectivo por supuesto. Las ofertas que salieron esta semana, que hay que aprovecharlas porque son solamente hasta el sábado, son para efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. En estos días la mayoría ha sido efectivo y débito, sí, creo que la gente también con esto de que están cobrando más tarde o algunos no están cobrando efectivamente, las tarjetas de crédito por ahí ya no se usan tanto o no por lo menos en cuotas. Si vienen con los chicos, sí, es inevitable que los chicos busquen lo que está más de moda. De todas maneras siempre tenés alternativas económicas en lo que está de moda y en lo que no. Obviamente las licencias siempre son un poquito más caras, pero nosotros tratamos de encontrar los artículos que se ajusten en el precio y que sirvan a lo que se está usando en este momento. Vamos a sacar otra oferta la semana que viene, por eso les decimos que aprovechen la oferta de esta semana, que va a estar toda la semana, pero el sábado se termina y la semana que viene va a salir otra también muy interesante, también para aprovechar también con los artículos básicos, también va a incluir mochila, va a incluir repuesto a 480, que es lo más importante y es por ahí lo que más gastamos a principio del año. Y con esta básica, básica sin mochila podemos estar hablando de alrededor de mil, mil doscientos pesos. De ahí para arriba es como siempre, lo que uno le quiere agregar o poner repuesto a 480, mochila de distintos precios o como estábamos charlando si tiene licencia o no tiene licencia, varía porque el precio varía muchísimo. Varía entre lo que está de moda y lo que no está de moda o lo básico. Vamos a tener como siempre armados todas las ofertas con distintas cantidades de producto, o sea, en cuanto a precio y si hay una canasta que el gobierno va a sacar esta semana que la vamos a tener exhibida al público para aquellos que quieran ver esa mercadería o que la quieran llevar, está muy accesible. Alrededor de mil doscientos y la llevan completa, mil trescientos. Si pueden elegir distintos productos de ahí a esos valores que son bastante económicos. Con este tema del cobro en etapas es como que no hay un principio de mes que la gente cobre y viene a comprar, o sea, hay varios principios de mes. Entonces es como que se reparte la venta, está como más parejo. Sabemos la situación económica, no hay una gran afluencia de público o no es como otros años, pero hay movimiento. Como siempre tenemos Patagonia 365 que es la más elegida, ahí están optando por seis, tres o una cuota directamente, pero con la tarjeta Patagonia porque sin intereses. Después también está naranja en Z, que Z cuando vas a pagar decidís qué cantidad de cuotas vas a hacer. Y con Visa y Master algunas personas compran, pero ahí ya tenés, según si tenés ahora tres, ahora seis, ahora doce, depende el interés que te ponga la tarjeta. Y ahí eso tiene un poquito de interés, pero bueno, podés hacer hasta doce cuotas, dieciocho cuotas. Bueno, los invitamos a todos acá a BG Librería y Papelería, en la calle Escuelo Argentino Roca 179 de Trelew, Chugut. Estamos en horarios extendidos todos estos días, y con la mayor variedad de artículos escolares, mochilas, cuadernos, carpetas, todo lo de última moda.